Música Hola a todos les saluda Reina de Casa y Familia TV Nuevamente estoy aquí con ustedes, sean bienvenidos a mi canal Ahora voy a preparar este delicioso menudo, está bien riquísimo Y bueno aquí tengo también con que lo voy a acompañar Al final del video les voy a dejar los ingredientes que voy a utilizar Así que vamos a ver la preparación Voy a poner a cocer primero la pata, voy a agregar todo aquí en la olla Y le vamos a agregar suficiente agua Le voy a agregar dos cucharadas de consomé de res Y también le voy a poner el sobrecito de sazón goya Esto es con achiote Le voy a poner un poco de sal Le voy a agregar la cebolla Esto lo partí en cuatro Una cebolla entera Bueno ahí lo vamos a dejar por una hora Después que haya pasado una hora le voy a agregar el menudo o la pancita Aquí tengo el menudo o la pancita Esto lo lavé juntamente con la pata Y lo dejé reposar por una hora en agua con vinagre El vinagre le ayuda a la pancita a que se limpie más Y también le ayuda a quitar ese olor desagradable que tiene la pancita Bueno entonces les recomiendo que laven primero muy bien Y después lo dejen reposar en agua con un poco de vinagre blanco Bueno después que haya pasado una hora de que puse a cocinar la pata Le voy a retirar la cebolla Esto nada más le pusimos para que le de sabor Después que le haya sacado la cebolla le voy a agregar la pancita O el menudo Bueno ahora lo voy a dejar por una hora más Ahora en otra ollita vamos a agregar los chiles Este es el chile guajillo Voy a agregar los 4 chiles morita 4 dientes de ajo Y le voy a agregar agua Vamos a dejarlo que se cocine hasta que los chiles estén suaves Ya tenemos listos los chiles Ahora lo voy a retirar de aquí del fuego Ahora voy a licuar los chiles Voy a agregarlo aquí en el vaso de la licuadora Y le vamos a agregar un poco de agua Del caldo donde cocinamos los chiles Y esto lo vamos a licuar Ha pasado una hora más y antes de agregarle la salsa que hemos preparado Todo esta grasa que está aquí arriba Se lo vamos a retirar Ahora le vamos a agregar la salsa Y lo vamos a colar Ahora voy a rectificar la sal Le vamos a echar otro poquito Porque le hace falta Eso es a su gusto Bueno y ahora lo vamos a dejar nuevamente por unas 2 horas O hasta 3 horas El menudo es muy fácil de prepararlo Nada más que se requiere de mucho tiempo para que se cocine Así que ahí lo vamos a dejar Le voy a poner un poquito de orégano Ya tenemos listo nuestro menudo Ha pasado 4 horas y media Desde que lo puse a cocinar Y ya está listo Así que ahora lo vamos a servir Ya tenemos listo nuestro menudo Y para acompañar este delicioso menudo Ya tengo cebolla picada Y cilantro picado Y unos chiles serranos picados Le agregamos cebollita Le agregamos cilantro Y para que pique un poquito más Le vamos a agregar Un poquito de chile Eso ya es a su gusto Y tenemos limón Para agregarle un chorrito de limón Bueno así que este es el final De este delicioso menudo Espero y lo preparen Y no se olviden regalarme un like Así que suscríbase a nuestro canal Y muchas gracias por vernos Dios me los bendiga a todos Y nos vemos en el siguiente video Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!